Cansada En una noche fría pensé en jugarme toda mi vida Si pierdo a Dios pero si gano Y me encuentras aquí cerca del abismo Me convences para hacer paracaidismo Saltamos y nos encontramos Y el mundo está en nuestras manos Pero yo sigo pensando ¿Y qué pasa si todo es mentira Y si esto es una despedida Y no el principio de algo? Y me encuentras aquí en medio del suicidio Y me dices que contigo no hay peligro Y si las cosas salieran bien Y si entendieran que ellos también buscan milagros Y si perdieran miedo a creer Sería mi primera vez Sin ti no salto Gracias a mis lágrimas por ser canción Y gracias porque encontré la razón Que la música es mi mar si yo soy pep Que la música es mi mar si yo soy pep Que la música es mi mar si yo soy pep Y me encuentras aquí en medio de un suspiro Y entiendo que por fin ya no hay peligro ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.